A continuar con la misma línea para hacer mejores servidores públicos, llamó a todos los funcionarios el jefe de oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, Juan Pablo Piña Curzillo, tras sostener un encuentro de acercamiento con delegados y directores de diferentes dependencias e instituciones, así como con representantes de ayuntamientos de la región. Porque el gobernador Rafael Moreno Valle siempre nos ha dicho que ser un buen servidor público es estar consciente de que estás al servicio de la gente y no para servirte de la gente. Y yo sé que aquí hay muchos y muchas quienes han sufrido cosas por el estilo, que han tenido la impotencia cuando han visto actos de corrupción de alguna autoridad, que han sufrido la falta de medicina o la falta de un doctor, que tienen que viajar a una gran distancia para llevar a sus hijos a la escuela, que los corren del trabajo, que el salario no alcanza, que el recibo de la luz llega mucho más caro. Por cierto, a mí, a mi esposa, les comento, el último recibo nos llegó al doble de lo que llegó el último recibo del año pasado. No sé por qué, pero a mí se me hace que en el gobierno general no están marchando bien las cosas y no están haciendo bien su trabajo. Como servidor público debemos entender que esas cosas afectan a las personas y que nosotros no estamos ajenos a que esas cosas nos pasen tan bien a nosotros. Pero por eso, en el gobierno de Rafael Moreno Valle, los hombres y las mujeres, que somos hombres y mujeres de familia, estando conscientes de estas situaciones que vivimos y que sentimos en nuestra propia piel, salimos a trabajar en pro y en beneficio de todas y todos. A seguir dando resultados, porque eso es lo que ustedes exigen. Pero no solo es lo que exigen, es lo que se merece. Porque tiene que quedar muy claro que ustedes, los ciudadanos, son los jefes de todos los que estamos en esta mesa y todos los que trabajamos en el gobierno. A ustedes nos debemos. Con ustedes tenemos un compromiso. En este tenor, enumeró los logros de la actual administración estatal en materia de salud, educación e infraestructura, las cuales están a la vista de todos en esta región. El gobierno de Rafael Moreno Valle, junto con el apoyo de estos presidentes municipales, ha logrado en estos casi cuatro años que se van a cumplir de esta administración, entre otras cosas, el Hospital Regional de Techetán, que está aquí a la entrada de la municipio. Ha traído también el Centro de Salud y de Servicios Ampliados. Ha inaugurado el Hospital Regional en Tlatlauquitepec. Ha inaugurado también el Centro de Salud y Servicios Ampliados en Tlatlauquitepec. También se hizo el Mercado en Xotetepo. Se hicieron tres sistemas de agua potable. Se hizo el Estadio. Se hizo el Centro de Salud y Servicios Ampliados en Quimixlán. En Guadalupe de Victoria. Pues me da mucho gusto poder anunciarlo aquí. Quizá ustedes, quienes no vienen allá, no lo saben. Pero el gobernador Rafael Moreno Valle acaba de autorizar poner la primera piedra y construir el Hospital Regional en Guadalupe de Victoria con un costo de 39 millones de pesos. Así también puntualizó que se han atraído inversionistas a la entidad, como es el caso de la empresa armadora Audi y paralelamente turísticamente Puebla, como Estado ha crecido significativamente gracias al esfuerzo del mandatario Rafael Moreno Valle. A seguir dando resultados, porque eso es lo que ustedes exigen. Pero no solo es lo que exigen, es lo que se merece. Porque tiene que quedar muy claro que ustedes, los ciudadanos, son los jefes de todos los que estamos en esta mesa y todos los que trabajamos en el gobierno. A ustedes nos debemos. Con ustedes tenemos un compromiso, tenemos una obligación. Y como soy un hombre de palabra, con hechos les voy a demostrar que vamos a cumplir la palabra empeñada de estarles dando buenos resultados para mejorar la calidad de vida de todas y cada uno de ustedes. Antes, el presidente municipal anfitrión, Antonio Vázquez Hernández, señaló que es necesario el que también como ediles cumplan cabalmente con los compromisos para atender los reclamos de la población. Ustedes como ciudadanos quieren que su municipio esté lo mejor, tenga las mejores condiciones en educación, en salud. Hay un reclamo muy importante por parte de la sociedad, que es la seguridad. Creo que si podemos y trabajamos todos juntos de la mano, vamos a tener siempre una puebla segura, una puebla justa, una puebla con igualdad de oportunidades para todos. Y creo que para nosotros es lo más importante como poblanos. Vemos otros estados como Guerrero, como Michoacán, como mismo Huacán, con problemas sociales. Yo los invito a que trabajemos por un solo camino, por un camino que precisamente tenga esa igualdad de oportunidades para todos, que trabajemos con los jóvenes, que trabajemos con los adultos mayores, que trabajemos con las mujeres y a quienes gobernamos. Les pido que hoy que estamos en el gobierno, precisamente sigamos en contacto con la ciudadanía, porque muchas veces cuando ya terminamos nuestro gobierno, decimos perdí el contacto con los ciudadanos. Yo creo que todos ustedes como ciudadanos son importantes para estos gobiernos que hoy encabezamos, que hoy somos afortunados, que hoy tenemos ese honor de poder gobernar, gracias al apoyo de miles y miles de gentes. Pedimos el voto de confianza, pedimos el respaldo, y pedimos que estemos unidos para poder trabajar y poder asimismo dar ese apoyo para que siempre que hagamos una puebla que va en crecimiento, que va en desarrollo. Juan Pablo Piña estuvo acompañado de varios presidentes municipales de la jurisdicción y de la diputada local de Teseutlán, Corona Salazar Álvarez.